Hola, привет. Me llamo Elena. Hoy vamos a preparar charlotka o pastel de manzanas. Es uno de los postres típicos y más populares en Rusia. Es una receta muy sencilla y rápida de hacer. Lo que necesitamos son manzanas, huevos, azúcar y harina. Preparamos el molde y lo cubrimos con mantequilla. Cortamos las manzanas en trozos. En un bol metemos tres huevos, azúcar y azúcar de vainilla y los batimos. Después lo mezclamos con harina y pulvo para hornear. Viertemos al molde solo metad de la masa. Ponemos los trozos de manzana. Viertemos el resto de la masa encima y lo repetimos con la manzana. Y ahora lo metemos al horno. Espolvoreamos con azúcar glas. Me gusta este pastel típico, pero podéis comerlo más caliente o más frío según que os guste más. Si os gusta mi vídeo os pido ponerme un like. Y también podéis suscribiros a mi canal. ¡Y Wiedersehen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.